¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Bien, bien, bien! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡No preside! ¡No preside! ¡Vamos arriba! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Burro! ¡Burro! ¡Ale! ¡Burro! ¡Arriba! 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 A 13, a 13, estamos muy cortados, muy cortados, más cortos tenemos que estar, muy larga, cabrón. ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vamos, Río! ¡Vamos! ¡Vamos, Río! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Líos! ¡Está robando la plata, Líos! ¡Adiós! 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 ¡Eh! ¡Atacó! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mira a Diego eh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Provención de Chávez! ¡Ministro! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Mira cómo pega el once! ¡No me gana! ¡Vamos, Polina! ¡Muy no estudo! ¡Mira, Polina! ¡Mira, Polina! Arriba, arriba, eso ¡Dale arriba! ¡Jabá! 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 ¡Bien! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Dale, Churro! ¡Vamos con el cubo, Churro! ¡Dale! ¡Dale, tranquilo a los otros! ¡Dale! ¡Dale, tirado, con y dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Gana! ¡Bien! 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 tenés que denunciarlo tenés que denunciarlo no te caeches denunciarlo 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 vos lo viste sos un cabol no te caeches por lo que no te caeches dale 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 que tu cara pegó dale 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 que se va a quitar dale que se va a quitar ¡Vamos! ¡Van cerca de la segunda! 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 ¡Van cerca de la segunda ¡Arriba! ¡Arriba Juan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Aplicó muy bien las reglas pero la inició con la misma. La aplicó en la mitad. Sí, la misma chica. Gracias. 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 ¡Vamos, pescaditos! Gracias, viejas. Viña, para atrás. ¡Aplausos! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!